¿Quién te quiere hacerte daño? ¿También peso? ¿Te deberían? Eso mentira. Hola qué tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. El joven José Frailín Alcántara Martínez, conocido como el pelotero o el mayorcito, se ha entregado a las autoridades de la Policía Nacional en relación con su presunta implicación en el fallecimiento de Darwin Díaz Valerio, de 26 años, en Cienfuegos. Alcántara Martínez, quien es un prometedor prospecto de los Cubs de Chicago, se presentó ante las autoridades acompañado de su abogado y en presencia de los medios de comunicación. Su entrega se realizó con el fin de colaborar con las investigaciones en curso. Las circunstancias exactas que rodean la muerte de Darwin Díaz Valerio aún están siendo investigadas por las autoridades correspondientes. La entrega voluntaria de Alcántara Martínez permitirá a las autoridades llevar a cabo los procedimientos legales necesarios para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Se espera que el caso siga su curso legal, y que se realicen las diligencias necesarias para esclarecer los detalles de este lamentable suceso. Por otro lado, la música urbana se encuentra de luto por el fallecimiento del artista Neftali Álvarez Núñez, de 42 años, conocido dentro del género urbano como Pacho Alcaedas o el Antifeca, residente en el conjunto residencial Juan Amatos en Cataño, Bayamont, Puerto Rico. Según fuentes policiales, el artista se encontraba al frente de una clínica donde él era paciente, estacionando su vehículo en el parqueo de un centro comercial de la ciudad de Bayamont, cuando fue sorprendido por un criminal. Allí le propinan múltiples disparos por arma de fuego, ocasionándole la muerte en el momento. Se pudo conocer que el artista tenía antecedentes penales en el ámbito federal en su contra, debido al porte ilícito de armas, hace aproximadamente dos meses, según el inspector Robert Ramos, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de esta demarcación. Las agentes de la División de Homicidios de Bayamont, se encuentran revisando las grabaciones del estacionamiento para dar con las características físicas del criminal para lograr su captura. Dado el impacto emocional que pueden causar las imágenes del suceso, hemos decidido ubicar las fotos fuertes en el siguiente enlace.